...que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. ¡Impactó el balón! ¡Muy desviado! Pero, situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Foyt. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? ¡Enorme cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Mallorca. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. A la mitad del primer tiempo seguimos con empate a cero goles. ¡Muy desviado! ¡Qué planea! ¡Qué gran juego de piernas! ¡La ha recuperado! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Y la maneja en largo! ¡Muy desviado! La juega hacia la derecha. Pasando ya por el primer tercio del partido. Foyt. Parejo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él es el indicado para sacarla. Busca un compañero. Podrían llegar hasta la portería rival. Pablo Mafeo. La pelota salió y es aquilateral. Le pega por la pelota. El gol está en las redes. Es un golazo. Un gol justo antes del descanso es vital. Un hermoso gol indudablemente. El partido está a 1-0. Este gol le dio el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Termina la primera mitad. Vamos al mismo tiempo. En particular ha sido Martinoli. Su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos con el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja. En los 45 minutos más. Mayor se va a los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja en el marcador. Analizarán muchas cosas al descanso. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido en los primeros instantes del segundo tiempo. Y la diferencia es de un solo gol. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. Aquí hay una posibilidad. Esa fue una parada increíble. Se come la atajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Qué inteligencia para hacer una jugada. Vamos por más impresionante. Pase al medio. Impresionante el desborde. Excelente bala que armaron con enorme pase. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Trigueros. Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo. Uno a cero el marcador. Foyt. Foyt. Muy buena decisión por parte de Villarreal. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Esa es la buena. ¡Ese disparo lo dejó perplejo, doctor! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja señor Martinoli Después de que le dispararan a portería ¡Capue! ¡Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo! ¡Ay, entración! Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento Se les acaba el tiempo señores, deben trabajar alrededor de la pelota ¡Vaya, momentazo más peliagudo que estamos viviendo con todos los controles defendiendo como espartanos! ¡Parejo! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Gran sonido! ¡Se va a poner el gol! ¡Capital de la mano! ¡Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos! Señor Martinoli, pues lindo, lindo el juego, no fue, pero al final cumplieron con su chamba y eso es lo quinto ¡Qué partido hemos vivido! ¡Con momentos de drama y de intensidad pura! Gracias por su preferencia, nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian...